Bueno, esta mañana se va a llevar a cabo la intención o el acuerdo que hemos llegado entre Genbau y la Ollacacu de fútbol. Como sabéis todos, estamos en negociaciones ya varios meses y como que ahora su visita ha sido para acertar, entrar a comunicar en el que hemos llegado. Nosotros estamos en proceso de la sociedad de la recompensión, la sociedad anónima educativa, el club, y hemos llegado a un acuerdo de que Genbau se va a hacer socio mayoritario, socio de la mayoría absoluta de las participaciones del club, y quería un poco dar a conocer la infraestructura de cómo se va a llevar a cabo. Genbau va a tener aquí tres personas en Murcia, en Lorca, que va a seguir el proyecto trabajando igual, que vamos a seguir a la cabeza por Guil Romeo, Manolo Molinaio, y vamos a seguir gestionando el proyecto igual que se está haciendo ahora. Las intenciones de Genbau es potenciar el flujo pase, se está llevando a cabo para traer niños a Lorca, se han trabajado desde los dos días para ver terrenos aquí en Lorca, y sus intenciones son hacer una residencia para niños de aquí de la Comarca, niños de Murcia y niños asiáticos de China, que su intención es potenciar el flujo pase. Luego también al primer equipo quiere darle una estabilidad y con intenciones también de más adelante que siga funcionando todo como se está haciendo aquí atrás. Sin nada más, estas son las intenciones nuestras desde Genbau y la vía Lorca del flujo, y le voy a dar la palabra a Genbau, la bienvenida, y agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo por la vía Lorca, por Lorca y por la intenciones de Murcia. Ahora, después, que les podéis presentarles todas las actividades que le dan.